El alcalde Francisco García y el concejal de ordenación del territorio, Levi Ramos, se reunieron ayer martes con la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Monserrat Ortega. Tenemos que tener palabras de agradecimiento con esta agencia, porque recientemente también visitaba el municipio de Santa Lucía para la clausura del vertedero inicial que teníamos en la zona de Las Carboneras, una obra que ya está totalmente finalizada y que hemos creado una especie de parque en el que se presta también servicios con la gatera y perrera municipal que están en este espacio. El objetivo de este encuentro fue buscar líneas de actuación para trabajar de manera más coordinada en el futuro. Con el fin de facilitar, mejorar la gestión del suelo rústico y lo que respecta a su control y a la apertura de, en última instancia, los expedientes oportunos en caso de infracciones. Nuestra intención es colaborar y trabajar porque es verdad que estamos detectando algunas anomalías, tenemos algunos comportamientos, como decía la directora, incívicos de esa ocupación de suelo, esos espacios que se están ocupando de manera irregular en espacios que no han nacido para eso, nacieron con un interés o de protección agraria, paisajística, natural, medioambiental. Tras este encuentro se llegó a un acuerdo de redactar un convenio que recogerá el compromiso de las dos instituciones para principalmente perseguir las infracciones muy graves contra la ordenación urbanística y territorial en suelo rústico, de asentamiento agrícola y rural, que no tenga ordenación pormenorizada. El pasado fin de semana se celebró el decimosegundo Festival de Cultura Coreana Kinchi, un evento que volvió a llenar de arte y diversión los aledaños y todo el interior del teatro Víctor Jara de vecindario. La juventud de Santa Lucía y visitantes disfrutaron de talleres, exhibiciones, concursos y de una amplia zona de juegos. Yo creo que en cierta medida un festival de estas características pone de manifiesto las diversas culturas que hay en el municipio de Santa Lucía. Hablamos de que tenemos 114 nacionalidades distintas, pero también estas culturas se adentran en la singularidad de nuestro pueblo y son muy acogidas por la juventud. Un año más se contó con la presencia del Cónsul General de Corea en España, el señor Moon Hiko, que quiso participar activamente junto al edil de juventud Julio Ojeda en este taller de cocina del alimento que da nombre precisamente a este festival, el Kinchi. Nada más y nada menos que 12 ediciones de este festival que se convierte en punto de encuentro para todos los amantes de la cultura coreana. Hay desde platos típicos, conferencias, escritura coreana, música tradicional, en definitiva, pues conocer la cultura coreana, no solamente la tradicional, sino además la contemporánea. Como no podía ser de otra manera, en esta edición el Kinchi organizó un concierto de Gaia Gun, el instrumento de la música tradicional coreana, y el evento más esperado, el concurso individual y por grupos de K-pop, que volvió a dejar muy pequeño el Teatro Víctor Jara.